Gracias por venir a la meta. Voy a hacer algo que no suelo hacer porque se creen en un vídeo, pero que no, hasta más me lo recordó cuando la declaración, a los patrocinadores, a Sino, a Modular y a y al círculo que nos presta el local para desarrollar las bootlabs. Muchas gracias a ellos. Informaros de que si el mes pasado os hablaba de la WordCamp, que íbamos a hacerla, hoy ya es una realidad, ya tenemos la voz subida, podéis acceder a ella, bueno, entrar en nuestras redes sociales y acceder a los formularios para darse de alta como ponentes, como voluntarios o como patrocinadores, que podéis ser patrocinadores de vuestro dinero, es igual de válido que el resto. Y entonces, nada, animaros, independientemente de todo, me gustaría veros a todos, sin excepción, el 25 y... el 25, como que me caís el 25 de mayo, me conforma, me vale. Y espero que estéis todos allí. Y nada, os voy a dejar con Jandro, que nos va a hablar hoy de cómo ser uno de los tres elegidos de Google. Creo que va a ser una charla bastante interesante y hoy voy a aprender mucho. Y bueno, y sobre todo, creo que es un aplauso porque es la primera vez que un asistente de mitad da una charla. Eres el primero que ha dado una charla como asistente. O sea, de ser asistente, eres el primero que ha dado una conexión. La mitad. Sí, sí, sí. No, no, soy, ya sé que no. Pues, profesión, eres el primero. Profesión. Bueno, pues para ser el primero me he dado cuenta que ya me he olvidado una parte del título que ponía SEO local como ser uno de los tres elegidos de Google. O sea, la charla, supongo que la habéis visto, va de SEO local. Bueno, ya me han presentado. Bueno, soy consultor en la agencia SEO Cuaderna de aquí de Vigo y soy SEO manager de una empresa de alimentación online que se llama Petramora, que no sé si la conocéis. Vamos a ver. Lo primero, a mí me gustaría intentar hacer reflexionar un poquito sobre el trabajo de Google. Todos lo entendemos, es muy fácil, pero lo tenemos que intentar ver siempre como una empresa, una empresa que intenta satisfacer a sus clientes. Sus clientes somos nosotros que hacemos las búsquedas ahí en el buscador y Google de repente intenta adivinar qué es lo que queremos decir cuando hemos puesto una palabra por ahí suelta o un conjunto de palabras sin artículos ni determinantes y entonces pues con eso y con una base de datos muy grande de todas las consultas que he ido guardando nuestras pues intenta responder a nuestra intención de búsqueda, ¿vale? qué es lo que queremos conseguir. Entonces, como aquí vamos a hablar de las búsquedas de SEO local, si nosotros estamos por la calle y hacemos una búsqueda de peluquería, pues Google lógicamente entiende que estamos buscando una peluquería pues para cortarnos el pelo, ¿no? Y lo primero que nos ofrece pues es un listado de tres peluquerías cercanas y si hacemos la misma búsqueda desde Barcelona pues nos va a ofrecer las tres peluquerías cercanas que tenemos en ese momento en Barcelona. Hasta aquí lo lógico, ¿verdad? No nos ofrece ni fotos de peluquerías ni la información de Wikipedia de qué es una peluquería. Intenta entender y nos da estos resultados. Vale. Para ello nosotros como empresas como si tuviéramos una de esas peluquerías pues nos interesaría posicionarnos con la palabra clave en este caso pelu... Me quedo quieto. Eso va a ser difícil, ¿eh? Para aquí no, aquí. Pongo un tope. La palabra clave pues sería peluquería y la ubicación si es una empresa de Vigo peluquería en Vigo y si es una peluquería en Barcelona peluquería en Barcelona. Hasta ahí fácil. Entonces, ¿cuáles interesan para mi negocio? Pues yo lanzaba en el texto de la Meetup que como todos los textos de todas las páginas web nadie los lee pues la opción de que si alguien quería meter ahí una consulta pues intentaríamos aprovechar esta ponencia para nada ver un poco cómo ayudar un poco a quien tenga problemas con su SEO local. Y nos... Cris nos contaba el caso de una empresa que se llama Nenea que dice ahora mismo estoy gestionando una página de una escuela en la naturaleza en Lugo y estaría viendo algún empujón a nivel SEO como es formación no reglada por ahora no se puede utilizar el término escuela infantil así que nos gustaría que nos reconocieran por escuela en la naturaleza y educación en la naturaleza hay otros términos como bosque escuela que son más conocidos pero tampoco se puede usar porque está patentado y lo mismo ocurre con Montessori con Waldorf vale yo empecé a buscar educación en la naturaleza Lugo y salía en Enea pero es que no salía nadie más tampoco escuela en naturaleza Lugo y salía en Enea busqué en Galicia y hombre ya salía alguno más pero no sé hasta qué punto los padres se mueven para llevar al niño a una escuela de este tipo entonces ¿qué tenemos para encontrar las palabras clave? pues un montón de herramientas he puesto las que son gratuitas para mí es básico es una gran inversión el planificador de palabras clave de Google Ads que te da unos datos limitados te da entre 10 y 100 búsquedas de media al mes tiene esta palabra clave yo aconsejo invertir un dinero y tienes para casi toda la vida el buscador de palabras clave inviertes en Google Ads pagas un dinero de anuncios y ya te deja usar la herramienta con todos los datos mucho más concretos y luego hay otras herramientas como son Uber Suggest SendRush que tienen sus opciones gratuitas que te ayudan un poquito para la búsqueda de palabras clave pero aparte de las de pago yo empezaría pues usando la lógica ¿cómo llaman nuestros clientes a nuestros servicios a nuestros productos? luego veremos algún ejemplo en el caso de NNEA pues lo primero que hago en el buscador de la herramienta de palabras clave de Google Ads meto educación en la naturaleza bosque escuela veo que la media de búsquedas mensuales es de 50 para educación en la naturaleza que es lo que tienen ellos en la en la home si no recuerdo mal o escuela en la naturaleza bosque escuela no lo pueden usar pero luego resulta que escuelas bosque tiene 1300 búsquedas de promedio mensual digo pues esta interesa más la duda digo yo bosque escuela no se puede usar y escuelas bosque me puse a buscar en internet yo no encontré que estuviera registrado no sé si lo llegaste a preguntar al final no es que es otra opción colarla donde el cliente no lo ve también a ver lo normal es que le interese pero si no la pueden poner entonces el ejemplo de palabra clave más ubicación para este caso para nenea pues sería escuela bosque en lugo o como solo hay una en lugo pues ya tira para Galicia a ver si viene alguien desde otra ubicación a llevar a los niños ahí vale y esto con el el Google Keyword Planner o herramienta de búsqueda de palabras clave de Google Ads y que vamos a hacer con esta palabra clave con ubicación pues lo vamos a meter en muchos sitios en la web en la ficha de Google en las redes sociales en directorios vale entonces SEO local entendemos todos lo que es el SEO local hacemos una búsqueda y Google nos devuelve un resultado con un mapita y tres resultados vale nos interesa por lo que hablábamos antes salir en mi caso pues para la búsqueda de la agencia SEO en Vigo vale Google entiende lo que decíamos antes un resultado de proximidad y nos devuelve este tipo de resultados ¿cómo tenemos que hacer nosotros para saber si aparece nuestra empresa? pues buscamos abrimos el navegador en incógnito si no nos vale de nada y aún así pues ya veremos que tiene también sus trucos y buscamos la palabra clave por la que queremos aparecer pues en el caso de Nenea ellos ahora mismo quieren aparecer por educación en la naturaleza luego pues está claro que aparecen de primeros pero aquí aparece una ficha de producto de otro sitio que no tiene pinta de ser una escuela tampoco va a ser competencia pero si hubiera competencia sí que tendrían que trabajar ese término pues en la ficha de Google y en otros sitios si no estamos en la ubicación como en mi caso cuando hice la búsqueda de Nenea pues pongo Lugo en la búsqueda de Google si como en este caso hago una búsqueda en Vigo que este fue otro de los casos que nos preguntaron en la página web de la Meetup nos está por aquí Fran Fernández hola soy Fran Fernández gestiono la tienda online salayporteros.es somos especialistas en fútbol sala y en porteros la tienda física es Blue Indoor Sport en las traviesas vale pues haciendo la búsqueda de tienda de fútbol sala no pongo Vigo porque ya estoy en Vigo pues me sale Blue Indoor Sport de primero vale hasta ahí la parte de ubicación bien búsqueda de incógnito obviamente hay que tener en cuenta bueno antes esto cuando hacemos la búsqueda a lo mejor de productos vale por ejemplo algo muy específico era sala y porteros o sea fútbol sala y porteros yo busqué comprar guantes de portero de fútbol sala en Vigo y ahí nos salimos entonces ahí sí que a lo mejor sí que podemos trabajar esa parte para que salgamos también en Google cuando la gente busca nuestros productos hay que tener en cuenta que la búsqueda es variable en función de la ubicación vale yo si aquí hago una búsqueda aquí al lado tenemos una academia de oposiciones para guardia civil y policía nacional y no sé qué más y si hago la búsqueda oposiciones guardia civil esto es una herramienta que se llama Local Falcon que te dice mira si hago la búsqueda aquí estás en puesto 1 si la haces aquí estás en puesto 2 aquí 2 aquí 3 aquí 3 según nos vamos alejando del radio pues suele pues bajar el posicionamiento aparecen otras otras ubicaciones otras academias en este caso en primer puesto pues yo que sé si lo busco en el barrio de Colla pues seguramente no aparece de primera vale entonces tenemos que ir trabajando para ampliar esa posición 1 o esa posición 2 o esa posición 3 pero aparecer siempre en los 3 primeros resultados en el mayor rango posible de terreno vamos a la ficha de Google que es lo que sale cuando hacemos estas búsquedas y nos sale de posicionamiento local y nos sale el mapa y los 3 resultados Google antes se llamaba Google My Business ahora se llama Google Business Profile el perfil de empresa de Google sigue siendo lo mismo y Google lo hace para que los propietarios tengan un mayor control de lo que sale en Google en los resultados de búsqueda de su negocio entonces ¿qué es lo que podemos hacer? pues aprovechar todo lo que nos permite Google de rellenar en esa ficha para nosotros aparecer lo primero que tenemos que saber es tenemos la propiedad de nuestra ficha porque a veces está nuestra ficha por ahí y está perdida si nosotros hacemos la búsqueda en Google logueados con nuestro correo principal pues nos tiene que aparecer algo parecido a esto editar perfil leer reseñas mensajes si no nos aparece eso nos aparecerá algo como esto no sé si conocéis a este hombre tienes la opción de ¿eres el propietario de esta empresa? pues ahí te dirías el más para aquí vale vale pues aunque esto no signifique que la ficha no esté reclamada pues si te da la opción de reclamar tu ficha tenemos aquí la opción de si vemos esto y no tenemos acceso a nuestra ficha reclamarla más que nada porque la puede coger la competencia y haceros ahí un lío una vez que estamos dentro de la ficha ¿qué es lo mejor y lo más fácil que podemos hacer para posicionar? pues en el nombre de la empresa si podemos metemos nuestra palabra clave principal vale en el caso de Nenea pues puede ser fácil Nenea escuela bosque ya no hace falta ni poner nada ni Lugo ni Galicia Nenea escuela bosque aquí os pongo un ejemplo país automoción coches de segunda mano este es un caso muy particular porque fue una keyword que se metió en el nombre de la ficha de Google e hizo posicionar la ficha cuando todavía no había web vale entonces esa empresa sin haber lanzado la web todavía ya estaba posicionada de primera en la ficha de Google para la búsqueda de coches de segunda mano en Vigo y luego tiene otra particularidad que luego lo veremos que son cómo escribimos la palabra clave si yo le pregunto al dueño de País Automoción cómo escribir la palabra clave me va a decir nosotros vendemos automóviles automóviles de ocasión pero es que la gente no busca automóviles de ocasión busca coches de segunda mano entonces si tú vas a la herramienta palabras clave de Google Ads puedes demostrar que lo busca ese término de coches de segunda mano mucha más gente que automóviles de ocasión entonces es más fácil posicionar así lo mismo en la ficha de Google pues intentamos pues todo lo que nos deja meter lo metemos una categoría principal compra-venta de automóviles categorías secundarias servicio de alquiler de coches ahora tienen alquiler antes no tenían tienda de vehículos de segunda mano y de ocasión que es más o menos lo mismo agencia de alquiler de furgonetas pues todo eso lo vamos metiendo y va sumando opciones a que salga esa ficha cuando la gente hace sus búsquedas tenemos una descripción que normalmente nadie aprovecha tenemos 750 caracteres nada más nos acaba enseguida son ¿cuántos tweets? cuatro tweets son cuatro tweets que metes ahí intentas meter palabras clave a casco porro que se entienda un poco lo explique la empresa y metemos el horario y metemos todo lo que nos pide la ficha ¿vale? este es el ejemplo que os comentaba antes de coches de segunda mano en vez de como le gustaría a la empresa automóviles de ocasión por ejemplo ¿qué podemos hacer también en la ficha de Google? rellenar los servicios que casi nadie los rellena ¿vale? aquí hago una búsqueda la de abogados accidentes de tráfico vigo y me sale de primero acción abogados ¿por qué? porque ha puesto como servicio reclamación de indemnización derivada de accidente pone aquí ofrece esto ¿y dónde está eso? pues está en su ficha la parte de servicios que aquí no lo leéis pero pone reclamación de indemnización derivada de accidente entonces Google asocia reclamación indemnización accidente abogados de accidentes de tráfico match te saco el primero el otro ofrece accidentes de tráfico también puede ser sí esto debe ser un servicio también aquí ya no ¿vale? productos aquí pongo el ejemplo de Blue Indoor Sport que a esto lo tienen muy bien hecho en meter los productos no sé si los metéis a mano ¿los metéis a mano uno a uno? vale yo algunas las hago a mano también pero igual hay otros métodos pero que vosotros tenéis bastante material ahí en la web hay un apartado de productos los productos te permitan meter el texto meter el precio y un enlace hacia la página web esto es un enlace desde una ficha de Google es un enlace desde una página web de Google realmente tiene valor ya no es un poco ya quito el tema de que un usuario entre en Google haga clic y compre algo desde la ficha Google solo estoy hablando del valor SEO que tiene todo esto ¿qué más nos pide la ficha de Google? pues nos pide fotos añadir fotos siempre si abrimos nuestra ficha seguro que la habéis visto si tenéis cualquier duda sobre lo que comento me podéis interrumpir sin problema nos da la opción de añadir fotos y nosotros tenemos la opción de subir nuestras propias fotos las podemos subir como empresa en este caso como Ampe Decoración o el dueño de Ampe Decoración se llama Pablo puedo decir ahí como Pablo subo mis fotos a la página hay fotos subidas por los propietarios de la ficha y fotos subidas por clientes por usuarios y me esto se hace a través de una herramienta que se llama Google Merchant Center que está que es la que usas para Google Shopping pero para que te lleve automáticamente los productos a tu ficha de Google es otro apartado que o sea no sé si está instaurado ya en España pero ya hace un tiempo que se habló de instaurar para que tú puedas vincular tu página web directamente con un feed y que vayan los productos directamente ahí no sé si está hecho si ya está yo no lo he hecho todavía porque no me ha tocado un volumen así grande pero 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 sí sí vale la pregunta era que si este apartado anterior si los productos que aparecían en la ficha de Google si tenían algo que ver con Google Shopping algo que ver tiene al final es el mismo feed pero va como dos líneas diferentes del Google Match and Center entonces estábamos añadiendo imágenes si añadimos imágenes a nuestra ficha de Google y lo queremos hacer ya de la forma bien bien pues primero cuando añadimos una imagen tenemos una opción que es en el nombre del archivo de la imagen es meter ahí la palabra clave y la ubicación vale en el caso de Nenea podría ser una imagen de la escuela bosque escuela bosque en Galicia esa el punto JPG y y luego le puedes meter los datos de los geodatos y sacas una foto móvil con geodatos pues esa esa imagen ya le está diciendo a Google que esa imagen está ubicada ahí realmente donde está ubicada la ficha de Google entonces le da más valor a tu ficha o sea es todo mucho más creíble y en caso de no tener geodatos la imagen porque te llega de un cliente pues tienes herramientas como Geo y MGR que te permite añadir datos de geolocalización vale Google te pide fotos de todo tipo enseña a los clientes como es tu empresa de interior de exterior el logotipo una foto de portada que quieres que sea tu imagen principal si a ti no te gusta esta de imagen de portada tienes la opción de cambiarla vale las publicaciones en cuaderno tenemos la teoría de que es nombre del archivo tienda de decoración en vivo ante decoración interior por diferenciarla un poco el nombre del archivo publicaciones Google también nos permite realizar publicaciones novedades ofertas no sé qué opciones queda ahí lo mismo podemos hacer publicaciones usamos la palabra clave la ubicación si nos interesa o en caso de que pues en esta empresa que promociona productos pues hablamos de comprar carne de cerdo ibérico y rollo relacionado con el cerdo ibérico tipo de las piezas lo que sea y estamos metiendo otro enlace desde Google que tiene valor nos da fuerza SEO nos manda fuerza SEO a la página desde una página de Google vale en cuaderno pensamos que hacer una publicación al día mejora el posicionamiento local no funciona siempre pero en alguna prueba hemos metido una publicación diaria automatizándola con autolistas de Metricool que es una herramienta de redes sociales no sé si la conocéis y nos dábamos cuenta que cada vez que había una publicación pues se posicionaban varias palabras clave en primer puesto en este caso pues creo que relacionadas con Academia de Oposiciones de Policía Nacional era de aquí de Academia Fonseca ¿no es que hicimos? pues nada empezamos a poner una publicación diaria y de repente pues estamos en puesto 1 todos los días por si queréis probar las reseñas importantísimas las reseñas que nos dan los clientes yo no sé cómo explicar a mis clientes que le den muchísimo más valor del que están pensando que tiene cuando yo le estoy insistiendo ¿por qué? porque tanto las positivas como las negativas tienen primero la la petición de parte de Google de que las contestes ¿vale? y es una una respuesta siempre de o sea es una conversación de dos de dos párrafos por así decirlo el cliente lo que te dice y tú lo que le respondes y ahí se acaba no hay opción a réplica entonces es una opción muy buena aunque tengas una reseña negativa para quedar bien como empresa ¿vale? y que tengas la la opción de aunque hayas tenido un problema con un cliente que todos lo hemos tenido de poder quedar bien por eso no tengáis miedo a enviar pues eso el enlace que te ofrece la propia ficha de Google enviarle a los clientes para que nos dejen reseñas ¿vale? solicitar reseñas a los clientes que os van a atraer después muchos más clientes contestarlas todas cuanto antes no hacer publicidad en las reseñas y no entrar en confrontación esa es la clave de todo esto de las reseñas y si tenéis la opción de colocarla en la puerta de entrada en la sala de espera o meter un cartelito con un QR para que la gente se entretenga ahí dejándote una reseña pues oye te va a dar un poco de feedback de cómo estás trabajando realmente ¿no? si tenéis a a una persona en la sala de espera una hora pues igual no ¿sabes? no le dejéis el cartelito ahí porque igual es una excusa buena para que te dejen algo pero sí que siempre intento yo que las reseñas o sea que cuenten como un gasto de marketing o sea si tú tienes que premiar o descontar o prometer algo a un cliente que le des todo ese valor que tiene o sea que dices no he invertido en radio tanto dinero pues a lo mejor te interesaba más a un cliente lo fidelizas más a cambio de una buena reseña este es el ejemplo que lo pusieron en la puerta y enseguida se dispararon de 40 a 125 reseñas cuando hicimos esa captura hace mucho tiempo ya las reseñas lo que escriben los clientes tienen un texto que Google lo indexa ¿vale? por ejemplo una búsqueda de estas que decía yo antes que Google tiene que interpretar yo pongo piercing que me pueden enseñar fotos de piercings o de tal pero no me ofrece una búsqueda de SEO local como si yo quisiera ir a hacer un piercing y me ofrece Caramba Shop y me pone aquí fui sin cita a hacer varios piercings y atendieron en cuanto hubo a lo mejor es que ni en la web hablan de piercings pero alguien que dejó una reseña incluso habló de los piercings y gracias a eso pues esa tienda salía por lo menos en esa búsqueda desde esa ubicación donde estuviera ahí de primero ¿vale? entonces es importantísimo que si le pedimos al cliente ya no digo al cliente ya lo digo a tu amigo a tu familiar a quien sea que te deje una reseña pues mandale los textos mira que te mando el texto ponme esto háblame de de los guantes de portero de guantes de portero de fútbol sala ponme una reseña compré unos guantes de portero de fútbol sala buenísima y después hay otro tema que quien hace las reseñas no tiene el mismo valor porque no sé si os suena la historia de los guías locales de Google los local guides que tienen diferentes niveles y hay gente pues que llega a un nivel 10 y su reseña pues tiene un valor importantísimo que te haga una reseña a un nivel 10 que te la haga buena pues si te hace mala te hunde pues tiene muchísimo valor ¿vale? así que si alguien tiene un amigo a un nivel 10 que le invita a comer a cenar esas cosas ¿sabes? aquí gusta decir cómo se consiguen esos amigos pues se consiguen pues subiendo muchas fotos y haciendo muchas reseñas Google te va puntuando pues por todo que dejas o de repente ves un local nuevo lo buscas en Google y dices esto no está pues lo subes a Google y Google te puntúa por eso creo que al principio hay que apuntarse como un programa ahora ya no sé si lo hace automáticamente pero bueno te empieza a puntuar y te mete ahí como guía local algo así algo así pero hay mucho local guide no creas que es que es uno cualquiera yo me quedé en nivel 7 y lo clásico de cuando vas a un restaurante es subir fotos del platito y poco más luego ¿qué pasa? que para pasar de nivel pasar del 1 al 2 del 2 al 3 pues ponme 5 reseñas o 5 fotos y va subiendo enseguida cuando ya llevas al 5 al 6 o al 7 ya es un poco más complicado ¿tenía que haber repetido tu pregunta también? me voy a dar cuenta de eso bueno y luego yo recomiendo pues otra herramienta que os ofrece Google dentro de la ficha son los mensajes ¿vale? activar los mensajes le permite a alguien desde el móvil clicar en el botón de mensaje y escribirte directamente desventaja que no entra en la página web pero Google lo que quiere es que ya utilice su herramienta para comunicarte con el cliente ¿vale? y bueno yo os dejo un artículo de cómo activar los mensajes pues si tienes alguna duda pero bueno es algo muy sencillo vamos a la parte del SEO on page hasta ahora hemos visto lo que hemos podido hacer en la ficha de Google y ahora lo que podemos hacer dentro de la página web aquí tenemos un concepto que es el NAP el Name, Address, Phone nombre, dirección y teléfono que es muy importante que lo repliquemos lo más exacto posible igual a lo que tenemos en la ficha de Google ¿vale? aquí os pongo un ejemplo de una empresa que tiene su nombre Compensator Defensa Legal de Daños y en su footer aparece exactamente lo mismo su dirección Travesía Don Marqués de Alcedo pero es que no es Travesía Don Marqués de Alcedo es TR punto de arriba Don Marqués con tilde de Alcedo mayúsculas yo lo copio y lo casco exactamente igual ya tema de manías y creo que funciona mejor y el teléfono hasta si puedo lo separo o de dos en dos o de tres en tres ya son muy top entonces todo eso lo vamos a meter pues en nuestra web en nuestras redes sociales si nos lo permite en los directorios donde subamos nuestra empresa y nos va a ayudar a posicionar localmente como pone ahí esto ayuda a Google a reconocer y a financiar nuestros datos de ubicación esto es muy importante cuando creamos una empresa nueva sobre todo esto a los diseñadores no les gusta mucho que es lo de meter el mapa de Google en la web pero oye funciona bien hay otra opción que es un poco menos menos vamos que puede gustar un poco más que es meter una foto del mapa y meter un enlace hacia el mapa desde la foto para gusto o sea me gusta meterlo y en el pie de página ser posible vale otras opciones la página de inicio o la página de contacto lo que hablábamos antes subir las imágenes a la web geolocalizadas con geodatos también es otro ingrediente para Google para entender donde está ubicada esa empresa vale aquí os doy la opción de geomgr etiquetas en las las imágenes hablé de poner el nombre de archivo de la imagen poner la palabra clave más la ubicación solo en el nombre del archivo de la imagen y después una vez que subes la imagen al subirla a la web tú luego puedes meterle los metadatos el atributo alt el texto alternativo luego hablaremos de él y ahí meterías la palabra clave más la ubicación pero de etiquetas no sé si comenté algo me parece que no pues lo mismo de antes metemos palabra clave ubicación en el nombre y en la descripción de la imagen que nos ofrece ahí la opción geomgr y descargamos la imagen resultante y la subimos a la página web otra opción que también es buena para SEO local bueno más que para SEO local es para después que nos ayude a aumentar el CTR es meter una imagen más o menos cuadrada en la home una imagen que Google pueda coger y después sacarnos en las SERPs en los resultados de búsqueda entonces si nosotros tenemos una imagen llamativa y salimos en el tercer resultado y el primero y el segundo no tienen o tienen una imagen que no es tan llamativa puede hacer que el usuario haga clic en el tercero por nuestra imagen otra opción si usamos vídeos ya no hablamos de esto de subir los vídeos al hosting ni nada de eso o sea hablo de vídeos que trabajamos en YouTube o en Vimeo subirlos geolocalizados YouTube te da una opción que es poner la ubicación donde se ha grabado el vídeo ¿dónde se ha grabado el vídeo? pues tú le pones ahí la ubicación como es una herramienta de Google es una ubicación de Google y ya está subiendo un vídeo geolocalizado por ejemplo nosotros las usamos en toda la alimentación pues vídeos de recetas o vídeos en las fichas de producto hay una extensión de Chrome es muy bueno también que tengas el vídeo que subes ya lo subas optimizado para SEO y hay una extensión de Chrome que se llama BitIQ que es muy buena es como un Yoast pero a nivel YouTube que te dice rollo semaforito de cómo poner las cosas para que esté el vídeo bien optimizado para SEO Google My Maps ¿lo habéis usado alguna vez? pues es una opción que te da Google para crearte un mapa imagínate que te vas de viaje por ahí y dices quiero visitar estos puntos pues marcas tus ocho puntos y te creas tu mapa para tu viaje bueno pues nosotros lo usamos para SEO porque no sabemos hacer otra cosa entonces primero ya la creación del mapa en sí mismo tiene valor porque yo si quiero marcar pues una uno de mis clientes que es un psicólogo en Orense ya no lo pongo ni por su nombre marco su ubicación la cojo y le pongo mi nombre es psicólogo en Orense y hablo de lo que tiene de sus terapias de sus tratamientos y con eso y con la configuración del mapa como público para que cualquiera pueda acceder es un mapa abierto ahí en internet que seguramente no llegará a nadie en la vida pero estoy mandando un enlace desde el mapa hasta mi página web entonces eso tiene valor esto también se usa por ejemplo si tenemos un hacemos una página web y el cliente pues tiene tres ubicaciones y las queremos poner en un solo mapa es otra opción que tenemos crear un mapa doc con las tres ubicaciones de nuestro cliente y subimos el mapa en la página web entonces podemos trabajar el SEO encima lo subimos a la página web con lo cual ya está más público todavía está más compartido se usa más y tiene más todavía más valor ya un poquito más técnico marcado de datos como empresa local hay una herramienta de Google que es el buscadlo así como data highlighter más que porque hay otro que es el asistente para marcado de datos que es que es para descargar el HTML pero el data highlighter te permite decirle a Google oye este es mi nombre esta es mi imagen de empresa esta es mi dirección y todo eso sacándolo de la página web ¿vale? y después obviamente usar la palabra clave y la ubicación en las metatiquentas de nuestras páginas más relevantes pues en este caso una clínica estética que su palabra clave principal es medicina estética y está en vivo pues título 0 medicina estética en vivo la metadescripción no vale para SEO pero sí para aumentar el CTR porque si alguien busca medicina estética en vivo eso en Google sale en negrita y hace que aumente el CTR ¿el CTR sabemos lo que es? ¿alguien alguna duda? ¿no? el CTR es el ratio de clics o sea la posibilidad de que te hagan clic cuando abren la página de Google ¿vale? perdón si se me escapa algún término técnico siempre intento evitarlos pero y después el atributo alt ¿no? el texto alternativo que se le mete a las imágenes que es la que les el texto alternativo es lo que le explica a Google lo que hay en cada imagen ¿vale? que suponemente se hacía por motivos de accesibilidad pues nosotros lo usamos por SEO esto se hace con cualquier plugin de SEO como Joast o RunMath y nos permiten meter las etiquetas fácilmente y después el propio contenido de la web si utilizamos la palabra clave y la ubicación abogados de este sitio Buitrago del Lozoya en un H1 en el texto pues con eso pues también va a posicionar mejor tampoco hace falta ponerlo 20 veces en el texto que muchas veces nos encontramos páginas así este es casi un ejemplo de eso pero bueno sin intentar poner la palabra clave no siempre exacta sino con sinónimos con significados semánticos parecidos y luego vamos a la parte de SEO page podemos pensar que los enlaces que recibe nuestra web no dependen de nosotros ¿no? vale yo en mi web puedo hacer cosas pero lo que viene de fuera ya no es cosa mía o que habría que pagarlos pero sí que hay muchos enlaces de estos que podemos crear y muchos ya los hemos visto por ejemplo los que hacemos desde la ficha de Google desde las publicaciones desde los productos desde la información general donde metemos nuestra página web o nuestra url nuestra dirección para citas o para lo que nos pida la ficha de Google enlaces desde las redes sociales tienen diferente importancia porque hay redes sociales que son más cerradas otras más abiertas pero por ejemplo una red social como YouTube los enlaces son importantísimos es pertenece a Google y y todo lo que viene de Google pues al final se indexan las SERPs pues los enlaces desde ahí tienen mucho valor siempre rodeándolos de mucho contenido semántico de lo que queremos posicionar Linkedin Pinterest muy importante también los enlaces desde ahí Instagram desde las stories podemos meter enlaces si estamos hablando vuelvo al caso de sala y porteros estamos hablando de una pues yo que sé pues de unos guantes de portero de niño y tenemos una categoría en la web que hable de guantes de portero de niño pues desde una story lo podemos enlazar a esa categoría le vamos dando mandando fuerza a SEO y si de paso pincha un cliente y compra pues oye eso que te llevas Facebook solo podemos meter enlaces en las páginas desde la información de la página o desde las publicaciones de la página desde los perfiles no los son privados pues no no valen esos enlaces y desde TikTok también se puede hacer enlaces desde la bio y las ubicaciones en los vídeos igual que Google y siempre escribir la palabra clave y la ubicación pues en el texto que rodea a esos enlaces ¿dónde podemos dar de alta nuestra empresa también para que posicione mejor localmente? pues en directorios directorios locales ¿vale? si nuestra empresa está en Vigo pues directorios que hablen de Vigo de la provincia de Pontevedra de Galicia asociación de empresarios páginas galegas pues un montón de sitios donde podemos dar de alta nuestra empresa y luego están los directorios sectoriales si nosotros somos abogados y hay pues una página que recopila un montón de direcciones de abogados pues intentar darnos de alta ahí ¿vale? ¿y qué es lo más importante? los directorios que son sectoriales y a la vez son locales por ejemplo directorio del colegio de abogados de Galicia pues si nos dan la opción de que si nos colegiamos podemos darle los datos y meter un enlace hacia nuestra página web pues eso va a tener mucho valor y ahí te encuentras pues un montón de páginas que tienen enlaces de mucho valor ¿por qué? a lo mejor pues ese colegio de abogados la web del colegio de abogados pues tiene muchas visitas y te permite pues eso conseguir un enlace que te manda mucha fuerza a la página web cuanta más autoridad tiene la página de la que viene el enlace más valor tiene ese enlace y después hay esto ya es un poquito técnico pero para que lo sepáis hay tres tres tipos de enlaces o tres tipos de formas en las que aparecer en un directorio unas donde podemos meter enlace que puede ser de dos tipos el enlace do follow o el enlace no follow el no follow no transmite tanta fuerza como el do follow que es lo que le está diciendo esa orden no follow es que le dice a Google no sigas por este enlace ¿vale? con lo cual en teoría el rastreador no llega a tu página web y después están los que no te dejan meter enlace pero al poner tu nombre pues lo mencionas en una página de valor si te menciona el faro de Vigo va a tener valor igualmente porque es una página de mucha autoridad y tiene mucho valor local si ya consigues que te pongan un enlace esto si algún día pues os piden cualquier favor de lo que sea desde un periódico si, si pero ponme un enlacito ¿eh? ¿eh? hay herramientas para ver un poco los los enlaces que tiene la competencia ¿vale? SendRash el Local Citation Finder o incluso con Google Alerts puedes hacer configurar órdenes para que te para que te mande avisos cuando cuando aparece un nuevo enlace de la competencia o simplemente pones en Google a la competencia y empiezas a hacer scroll hacia abajo y primero aparecerá su web después su Facebook después su Instagram después su Twitter y vas tirando para abajo y después aparecen páginas amarillas en Accessor en no sé qué y empiezas a tirar más para abajo y empiezas a ver sitios que a lo mejor no conocías y dices anda pues si está ahí igual yo también puedo estar directorios locales pues el de nuestro compañero Xavi de Comprar en Galicia Pasinas Galegas Empresas de Galicia y bueno los clásicos y sectoriales pues aquí puse unos ejemplos de alimentación y de bebidas pues si tenéis algún negocio pues donde hay por ejemplo este el primero tiene muchísimo valor porque es un enlace de la Junta o sea que tiene una autoridad enorme y es un enlace de ufollow si tienes una empresa de alimentación la subes ahí y eso te da muchísima fuerza SEO y después lo último los mapas darnos de alta en mapas al darnos de alta con la fecha de Google nos hemos dado de alta en Google Maps no sé si nos hemos dado cuenta pero existe Apple Mapas también si tenemos un Apple nos buscamos en el mapa de Apple aparecemos como empresa si y no pues Apple te da la opción de darte de alta ahí el OpenStreetMap el de los más importantes porque luego beben muchos otros mapas de ahí es uno de código abierto lo mismo te registras te da una opción enorme para que metas tu descripción puedes meter servicios puedes meter un montón de cosas que te generan también un enlace desde OpenStreetMap o Google My Maps como hablábamos antes y si hacemos todo esto y no conseguimos ser uno de los tres elegidos de Google podemos utilizar otra palabra clave con ubicación que es achorar a cangas no sé más una una tengo muy poca memoria yo de camarero no tenía futuro voy a repetir tu pregunta ya con eso ¿cómo gestiona Google las direcciones? sobre todo ¿y cómo hace un freelance para darse de alta? pues mira en mi caso estuve dado de alta en un coworking y ahí lo dejé ahí dejé la dirección vale ya hace desde la pandemia que más o menos creo que figura eso en la página web en Casa Herrero Cuchillo y Palo pero si realmente tú te puedes dar de alta con una dirección en la ficha de Google y después que no se vea te dice ofreces una zona de servicio yo creo que en Cuadernas si lo tengo tienes una zona de servicio puedes decir mira hago servicio en toda España y Google te ofrece como un mapita como que te cubre en esa zona de España, Canarias te coge así y en teoría no tienes ningún problema antes sí que te pedía te decía te vamos a mandar una carta para que verifiques que está el sitio cuando ya no sé si tiene algo que ver con los guías locales pero cuando has hecho muchas cosas dentro de Google te trata bien a mí por ejemplo para dar de alta a una empresa en Google no me pide nada ¿vale? me dice das de alta a la empresa por lo menos cuando son así en Vigo en Madrid también he hecho en Portugal por ejemplo si me ha pedido mandar la carta luego les doy la propiedad y ya está si la cogen porque a veces le mandas la invitación y sigue ahí años más tarde tengo alguna esperando pero bueno pero bueno luego tengo la duda de cómo hacen estos seros los blanjateros que se encuentran de contadero de la forma antes de la que se dice así como hablamos de la duda de de algún blanjatero en la sala pues lo que hablábamos hablábamos de de huerso de fichas de Google ¿de qué hablas? ¿de apropiarse de de fichas? no el otro día estaba buscando tres o tres reformas y yo uno que yo pasé y yo no no he ido por aquí me parece ah bueno también hay también bueno pasa mucho o sea pero tampoco hace falta que seas blanjatero para eso mira me he encontrado esta semana con una que es de me contacta una floristería de de Orense que tienen en el tanatorio Orense me dice es que hay una página que se llama floristería tanatorio Orense que posiciona por encima de nosotros y empiezo a buscar y hay otra que se llama floristería tanatorio Lugo floristería tanatorio Girona floristería entonces hay en todas las ciudades grandes y es una empresa que tiene sus dominios contratados y mismo logo distinto color y las páginas calcadas con keyword más ubicación lo que estamos hablando ahora y posicionando muy bien y vendiendo muchas flores online sin tener una ubicación física pero claro si te muere alguien buscas floristería tanatorio manda las flores chau no sé si contestaba a todas las preguntas más o menos que van a desaparecer no va a aparecer no va a aparecer el mapa no es con el controlador que está en el controlador y en la búsqueda es un producto y hay la conferencia de la primera noticia pero el mapa sigue apareciendo vamos no puedes hacer clic en ese mapa vale vale bueno por si no se ha escuchado repito la noticia que el mapa de google ahora ya no puedes hacer clic en él pues no tenía ni idea pero bueno normalmente haces clic que a ti te interesa que hagan clic en tu ficha o sea que tampoco no sé yo no sé si he hecho alguna vez clic en el mapa si cuando abres una ficha de google y aparece el mapita ahí sí que puede hacer clic el usuario sí abrir la ficha y luego ir sí sí vale claro en la ficha tienes la opción de si abres una ficha nueva si me arrimo ya no hace falta repetir nada si abres una vale cuando abres una empresa nueva o abres una ficha de una empresa nueva pues como pasaba antes cuando hemos grabado aún no tiene una web aún no tienen fotos aún no tienen reseñas más o menos qué orden darías tú de preferencia para arrancar primero tener unas buenas fotos del local luego reseñas o si te ocurre algo pues no yo todo el tirón vamos lo que tengas soltarlo si yo cuando hago una visita cuando hago una visita a un cliente intento reunirme siempre en su local y lo primero que hago te importa que saque unas fotos vale por lo menos aunque sea el rótulo de la entrada sabes un mínimo un exterior que tengo todo desordenado vale pues eso la puerta desde fuera sabes aunque si no me deja sacar fotos nunca me ha pasado cuando salgo saco una foto o en el portal si tiene un cartelito o algo y eso ya es una forma de tener ahí unas imágenes y yo creo que las fotos tienen mucho valor porque es una de las cosas así primordiales que te piden un poco para verificar antes te pedían la foto del horario yo he hecho yo he hecho de todo con el horario o sea si para subir un horario te pedía foto del horario entonces cogías un papel lo pegabas sacabas la foto sacabas el papel así de impreso pero bueno en el tema de la index como tiene texto todo lo que tenga texto yo creo que tiene más valor entonces el hecho de que se indexen los textos de las reseñas y cuando las hace un guía local bueno pues suele tener mucho más valor pero las fotos son importantes muy bien pues nos vamos a tomar algo pincho solo que hay un saludo bueno gracias aplausos 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 aplausos